Dos amigas se encontraban tomando un café y una le comenta en tono de queja a la otra. Mi mamá me llama mucho por teléfono para pedirme que vaya a conversar con ella. Yo voy poco y en ocasiones siento que me molesta su forma de ser. Ya sabes cómo son los viejos, cuentan las mismas cosas una y otra vez. Además, nunca me faltan compromisos, que el trabajo, que mi novio, que los amigos. Yo, en cambio, le dijo su compañera, hablo mucho con mi mamá. Cada vez que estoy triste, voy con ella. Cuando me siento sola, cuando tengo un problema y necesito fortaleza, acudo a ella y me siento mejor. Caramba, se apenó la otra. ¿Eres mejor que yo? No lo creas. Soy igual que tú, respondió la amiga con tristeza. Visito a mi mamá en el cementerio. Murió hace tiempo, pero mientras estuvo conmigo tampoco yo iba a charlar con ella y pensaba lo mismo que tú. No sabes cuánta falta me hace su presencia. ¿Cuánto la he hecho de menos y cuánto la busco ahora que ha partido? Si de algo te sirve mi experiencia, conversa con tu mamá hoy que todavía la tienes. Valora su presencia resaltando sus virtudes, que seguro las tiene. Y trata de hacer a un lado sus errores, que de una forma u otra ya forman parte de su sed. No esperes a que esté en un panteón, porque ahí la reflexión duele hasta el fondo del arma. Porque entiendes que ya nunca podrás hacer lo que dejaste pendiente. Será un hueco que nunca podrás llenar. No permitas que te pase lo que me ocurrió a mí. En el automóvil iba pensando la muchacha en las palabras de su amiga. Cuando llegó a la oficina dijo a su secretaria. Comuníqueme, por favor, con mi mamá. No me pase más llamadas y también modifique mi agenda, porque es muy probable que este día se lo dedique a ella. Me encanta el libro Cuentos con Alma. Por cierto, este cuento creo que sirve para toda nuestra gente. Esa persona que sabes que siempre va a estar ahí. Ese amigo que nunca te ha fallado. Un hermano, un familiar. Esa persona que a veces dices, ¡jo! ¡Qué pesada es! Pero tú sabes que siempre está ahí. ¿A que sí? Ya sabes, la vida es muy corta, como para beber mal vino. Así que no des por hecho que la gente siempre va a estar ahí. Y ya sabes que mañana puede ser que no tengas tiempo de decir gracias. Te quiero. Siempre sé inquebrantable, impensible. Pásalo siempre, pirata. Nos vemos en los bares. Familia, os quiero. Gracias por estar ahí. Chao.